¡Geraldín! Corcino se produce en un momento en el que Telemundo busca mejorar su reputación tras las acusaciones de abuso psicológico y físico realizadas por Tali García, una ex concursante que amenazó con demandar a la cadena y a la productora Endemol. Sin embargo, dos videos que circulan en redes sociales han avivado las dudas entre los seguidores del programa. Se dice que Bazán y Corcino reemplazaron a Carlos Gómez quien fue expulsado por un altercado violento y a Tali García quien abandonó el programa anteriormente. Durante su entrada a la casa, Bazán admitió no conocer a todos los participantes pero fue bien recibida por los equipos ya formados. En los primeros momentos de convivencia, algunos televidentes notaron ciertos detalles intrigantes. Se ha difundido un video donde se sugiere que Bazán lleva consigo un dispositivo electrónico conocido como chícharo que se utiliza en televisión para la comunicación entre la producción y los participantes. Estos videos han alimentado las especulaciones sobre la influencia de la producción en el desarrollo del programa, especialmente después de las revelaciones de Tali García. A pesar de las acusaciones, algunos usuarios han salido en defensa de Bazán y la producción, argumentando que todos los concursantes usan este dispositivo antes de entrar a la casa y que simplemente a Bazán se le olvidó quitárselo. Además de las controversias relacionadas con el dispositivo electrónico, otro detalle que ha llamado la atención de los seguidores fue el vestuario de Geraldine Bazán. Resulta que lució un vestido bastante similar al que Madison Anderson usó en la final de la temporada anterior. Una simple coincidencia o algo más. Esta similitud en el vestuario ha avivado las especulaciones sobre posibles estrategias de la producción para generar interés y controversia en el programa y así opacar el escándalo que generó Tali con las pruebas de amenazas. Para la producción es importante encontrar un equilibrio entre mantener el entretenimiento del programa y garantizar la integridad y transparencia que esperan los espectadores. ¿Qué crees que podría haber motivado a la producción a hacer que Bazán use un vestido similar al de Anderson? ¿Fue para generar controversia o para homenajear a la concursante anterior? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Gustavo Adolfo Infante asegura que Ventaneando tiene una bruja conduciendo el programa. ¿De quién se trata? Los detalles en el siguiente video.